Detrás de la olla del diablo 2.700 fotografías 8 días de grabación 2 meses de postproducción Y de trasnochar mucho hasta quedar Vuelto Muchachos estamos por empezar La primera toma En marzo del 2019 arrancó un camino sin retorno Uno en el que logramos construir a partir de un testimonio real Soy Giovanni Mascheroni Soy una persona común y corriente Una historia para inspirar un cambio verdadero Para lograr eso tuvimos que trabajar El doble Dije en qué mierda nos metimos Fue una jornada casi como de unas 42 horas seguidas grabando Descansamos 3 horas y todo el fin de semana grabando Tenemos que ser muy recursivos Optimizar bien los tiempos No tenemos como la opción de tener como un espacio libre Nos tocaba grabar desde que llegamos hasta que Prácticamente hasta que nos fuimos ya fue con la cámara en el hombro Un 20% de las tomas fueron grabadas en un gran estudio de animación 40% en locaciones reales de la novela Inspirada en el Bronx Emitida por Caracol Televisión ¿Qué está haciendo este señor? ¿Esta cámara de raja? Y el otro 40% fueron grabadas en un sitio muy bonito Perfecto para esta historia Un orfanato abandonado a las afueras de Bogotá El lugar tenía que reflejar el estado mental de una persona que llevaba consumiendo drogas la mitad de su vida Además las puestas en escenas que tenía Román en la cabeza Nosotros pues realmente nunca habíamos hecho algo similar El techo se caía en las casas Estamos grabando y realmente estamos también más pendientes de que el techo no se nos fuera a caer encima que la misma grabación Román y yo estamos tranquilos porque aquí no hay humedad para nada Aquí los techos no se caen mientras uno graba, no es peligroso Bueno, aquí no pasa nada de eso El Disneylandia es lo paranormal El lugar tan espantoso, abandonado, lujubre, olía feo Bueno, aquí estamos en un lugar muy tranquilo, como pueden ver Aquí viene la casa No pasa nada Aquí muy tranquilos, ambiente familiar Descuidado, sin agua, sin luz, sin baño, sin teléfono, no había señal Un frío horrible No había baños No había baños, nos tocaba jugar mucho con... Bueno, nos tocó meternos hasta el monte a hacer tentos Yo no sé quién dijo que el lugar era bonito Se lo juro que yo no sé quién dijo que el lugar era bonito porque no era para nada bonito En un sitio muy bonito Yo solo pensaba porque dijimos que sí, o sea... Acostarse tarde y madrugar se volvieron parte del menú usual para cocinar esta historia Para aprender la olla del diablo Comenzamos a las 3 de la mañana en el centro de Bogotá A pesar de los peligros, del riesgo y de la seguridad Algunas de las escenas se grabaron en las calles que tantas veces recorrió seguramente Giovanni Incluso alrededor de donde se ubicaba el Bronx verdadero Muy poco conocíamos del tema, realmente muy poco, casi cero Román nos comentó sobre la stop motion, nos comentó como con unos ejemplos Nosotros realmente captamos la idea, pero pues no sabemos como que era tan complejo el tema Entonces para los que no saben, stop motion es hacer una animación o una secuencia cuadro por cuadro Cualquier objeto como tal inanimado, tiene vida Recuerdo muy bien el stop motion del zapato Porque nos tomó prácticamente 4 horas realizar ese movimiento Y en video dura 10, 12 segundos Entonces ahí nos dimos cuenta de lo complejo que puede llegar a ser un stop motion Pero pues nos guiamos de Román que es un berraco para esta vaina Un censur en un pum para esto Inspiración fundamental fue la historia de mi hermano mayor Él murió siendo alcohólico y drogadicto Entonces yo quise participar de esta manera para hacerle un homenaje a él Seguirlo soltando mi corazón, necesitaba algo así Y pues después de la invitación que se me hizo la acepté orgulloso y participé de esa manera Hola, yo soy Lucas Uribe Y yo soy Giovanni Chacón Y bueno, nuestro papel en los cortos fue la música original Y la producción de audio, el poli, todo lo que tiene que ver con voces, la mezcla final También participamos en la grabación de muchos de los instrumentos de la música Aunque queríamos darle un matiz particular a él También se prestó mucho para jugar con el sonido Yo cada trabajo que tengo lo veo como una oportunidad para ir un poco más allá de lo que hago normalmente Y bueno, surgió la idea de meter algunos de los sonidos creados con instrumentos Hicimos pues una motocicleta con dos técnicas de guitarra eléctrica que son el slide y el bend Y se mezclaron las dos para conseguir una motocicleta que se acerca bastante a un nivel normal Me subí con ese man a la moto y nos fuimos ahí por toda la Caracas Y por la moto entonces bajamos Los referentes míos musicalmente hablando fueron principalmente cosas que me acercaron mucho como a la psicodelia Porque el corto que yo trabajé toca mucho ese tema Entonces trabajé principalmente Beatles con esos sonidos de melotron que son como muy clásicos Que se refieren a una época y a una situación También Pink Floyd con mucho el tema de guitarra eléctrica Y en algunos casos, sobre todo en el tema del sueño Me gustó el trabajo que hice muy parecido a la música de Cure En la cual como que se superponen muchas melodías como una especie de lux La guitarra electroacústica es mi instrumento base Me siento muy cómodo interpretándola Y desde allí quería hacer unas melodías muy reflexivas Y con respecto del bajo no lo utilicé como soporte armónico Sino como un instrumento que cantara, que llevara melodías Por dos razones, la primera un homenaje a mi hermano A él le gustaba mucho verme tocar bajo Entonces quise recordarlo de esa manera Y la segunda, Román, un gran amigo mío El productor de este corto, le gusta mucho también tocar bajo Y dije, bueno, voy a ofrecerle un homenaje de gratitud En honor a la amistad que tenemos También voy a utilizar el bajo para decirle Que estoy muy agradecido por su amistad El corto tuvo varios desafíos Principalmente, pues el tiempo fue muy limitado Nos tocó correr mucho Y los tiempos también nuestros Cumpliendo con otras obligaciones y todo Nos obligó a transformar mucho A dejarnos llevar por esa primera sensación Y a partir de ahí construir algo Tomando decisiones rápidamente La improvisación en términos de lograr Que musicalmente fuera un reto y un idioma El improvisar viendo la imagen Y bueno, se me ocurrió esta idea y vamos a hacerla En buenas manos No, 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 no